Quimbaracumbara quimbamba La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Si quiere goza, si quiere bailar Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Quimbaracumbara quimbamba Ahí lo baila María también, joseito Quimbaracumbara quimbajito Quimpará, 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 quimpará Quimpará, 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 quimpará Vámonos para allá Ay, Dios mío Dios mío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!